No es que Juan Carlos López, alcalde de Popayán, gane un premio. Aquí lo que queremos es que Popayán, que es un epicentro de desplazados, de refugiados, de víctimas de la violencia, tenga esa connotación y se la reconozca. Cuando yo digo que dos de cada tres personas que viven en Popayán nacieron por fuera, es que llegaron aquí buscando bienestar y construir un sueño. Y vienen adultos de otras partes, del Cauca y de Colombia, pero vienen muchos niños. Nuestra población de niñez ha aumentado y es a ellos a los que tenemos que atender y brindarles esperanza, abrirles una ventana hacia el futuro. Necesitan educación, salud, transporte, recreación, cultura, entorno, bienestar. A eso es que le estamos apostando y no queremos ganarnos un premio por ganárnoslo. Queremos un reconocimiento de respaldo a una sociedad y a una ciudad que busca salir adelante. Gracias por ver el video.